Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar Sigo bailando sin ti, sigo bailando sin ti, y dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Porque ya quiero caminar Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Dime que tú me quieres, y dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Dime que tú me amas Dime que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana, aquí estoy buscándote como una iguana Te busco en la noche, te busco en la noche, te busco en la noche Así tú ya me has visto pero ya me extrañaste Díselo que no hay otra más como yo Este ritmo me está matando, tu actitud me está cansando Ya no puedo escuchar A mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar Y sí me toca a bailar Si te digo que te amo Te digo que tú te amas Don't touch me Te digo que tú te amas Te digo que tú me amas Don't touch you No tire Nonahmen No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!